Quiero contarle a todos nuestros ciudadanos que estamos realizando campañas de prevención en zona rural dirigidas especialmente a ganaderos y agricultores donde les damos a conocer las modalidades de extorsión y nuestra línea de atención al ciudadano, la línea 165. Allí usted puede realizar una denuncia totalmente segura y confidencial donde se le da la reserva de la información y la resolución del caso. Quiero aprovechar para contarle a todos ustedes que lo que ha ocurrido este año hemos realizado 41 capturas contra el secuestro y la extorsión beneficiando así a toda la población del departamento. Y recuerden nuestra línea de atención 165. Yo no pago, yo denuncio.